Hoy venimos con un vídeo bastante, bastante especial y os voy a contar por qué yo personalmente he dejado de utilizar Dropbox. Hasta hace poco, una de las cosas que estaban siempre en mi barra de tareas era la aplicación de Dropbox. La utilizaba bastante simplemente para compartir archivos con otros usuarios o con otros familiares que están utilizando Dropbox. ¿Qué pasa? Que esto, la verdad, es que me conllevaba un pago mensual y además tenía limitaciones de espacio en mi almacenamiento en la nube. Por lo tanto, uno de los motivos que me han llevado a quitarme de Dropbox también es que ahora mismo Synology cuenta con Synology Drive 2.0, una aplicación que va a sustituir por completo a nuestro Dropbox con gran cantidad de mejoras con respecto a este servicio de terceros que podemos contratar con un pago mensual. Para comenzar, vamos a poder tener Synology Drive 2.0 en prácticamente cualquier servidor NAS Synology, sea de una bahía o cualquier servidor NAS Synology que tengamos en nuestro catálogo en cloudea.com. y Synology Drive ha evolucionado de tal forma que Dropbox se ha quedado para mi gusto a un lado. Actualmente utilizo Synology Drive en mi hogar y además lo utilizo en los ordenadores del trabajo. Lo utilizo también en mis dispositivos móviles, sobre todo en el iPad que tiene una integración espectacular y además lo utilizan muchos de mis familiares. ¿Qué es lo que hago con esto? Gracias a Synology Drive tengo archivos compartidos con varios de mis familiares, tengo muchos datos de mi ordenador que están almacenados en mi servidor NAS y que no están ocupando espacio. Entonces, simplemente queríamos hacer este vídeo para explicaros las alternativas que tenéis a día de hoy. Sobre todo los que utilizáis Dropbox, si tenéis un servidor NAS Synology o estáis pensando en compraros uno en cloudea.com, os aconsejamos que veáis otros de nuestros vídeos que tenemos explicando cómo funciona Synology Drive. Y así veréis y os convenceréis cómo Synology Drive nos va a ayudar a dejar de utilizar Dropbox, pagar tarifas mensuales por nuestro almacenamiento, tener un espacio limitado en una nube que además es de terceros y que compromete bastante la privacidad de nuestros datos.